muy bueno amigos gracias por estar aquí nuevamente aquí en el canal de master vídeo esta ocasión les traigo otro unboxing apoyado esponsoreado como lo quieran llamar de la marca jenny ya les había mostrado un poquito algunos accesorios que él y me facilitó para mostrárselos y me incluyeron lo que o mejor dicho les pedí o les solicité que me mandaran los nuevos termal pad que ellos habían puesto en su catálogo ya que ahora no sólo cuentan con pasta térmica directamente como la gc extreme que es una de las mejores pastas ahora ya tenemos otras pastas que son mejores en lo que es el rendimiento pero en el caso del overclock se pueden utilizar otro tipo de pastas pero en realidad ofrecen un rendimiento bastante bueno aquí tenemos dos tipos de termal pad directamente tenemos la versión gp extreme y tenemos la que es la g o cp ultimate son dos modelos totalmente diferentes y sin duda es algo bastante importante porque esto lo podemos utilizar en diferentes funciones lo podemos utilizar en los brm de nuestra tarjeta madre si no sabían los los disipadores que poseen las tarjetas madres traen en la parte de abajo lo que es un termal pad usualmente ese termal pad en algunos casos no se cambia verdad dura bastante pero en algunas veces y algunas motherboard no sé si las más actuales o las anteriores poseen un sensor donde nosotros podemos visualizar la temperatura de la pera m y eso es algo bastante interesante verificar siempre si la temperatura es alta o si andamos en el rango óptimo para ese tipo de parte de nuestra model porque debemos de tener en cuenta en el caso si a usted le gusta el overclock deben de tener en cuenta que la brm al subir ciertos voltajes la temperatura sube y eso es un factor bastante importante a la hora de ese tema y nosotros podemos optar por este tipo de productos como ser estas del mar los termal pad y poderlos cambiar y tener una larga vida en esos componentes también son utilizadas en lo que son las tarjetas de vídeo para colocar también en la brm y en algunos casos lo que son las memorias pero si bien es cierto los chips de memorias que incluyen las tarjetas de vídeo si nosotros vemos o repasamos un poquito a la vieja escuela vamos a ver que muchas tarjetas de vídeo no venían disipando lo que eran las memorias entonces se puede llegar a la conclusión y me puedo atrever a decir si me equivoco usted déjame el comentario estás equivocado master beat esto no es así pero asumo de que como no tenían disipación entonces directamente soportaban una temperatura alta en ese caso pero si usted tiene la oportunidad de que su tarjeta de vídeo posee termal para y usted necesita cambiarlo pues esta es una buena opción aquí tenemos como les mencioné los dos modelos tenemos la versión extreme y tenemos la versión última la diferencia más que todo es en el tamaño directamente del parque no envían pero poseen siempre siempre las mismas características tanto las dos son de un milímetro de grosor en el extreme tenemos características bastante importantes como ser la conductividad sobre el calor es cuando no tiene conductividad eléctrica no es corrosiva no es tóxica y es bastante amigable también en lo que es en la última y eso es un dato bastante bueno mencionar de estos termal para ahora en las características o mejor dicho en el rendimiento que nosotros vamos a obtener tenemos una densidad verdad del gramo por centímetro cúbico de 2.8 el tamaño en sí del termal para dos el total o lo que nos va a dar gel y de en este empaque es de 80 por 40 es bastante pequeño y tiene una conductividad termal y termal verdad o del térmica una conductividad de 12 verdad y tiene un máximo rango de 35 dice del manejo duro del de en sí de la de lo que este termal para ahora el test que utilizó mejor dicho donde utilizaron esto para sacar este gráfico gel y aquí menciona directamente y se lo voy a tratar de traducir de la mejor manera utilizaron un disipador verdad de la misma marca gel y que es el tranquilo revisión 2 bajo un tdp de 130 watts verdad es un tdp bastante alto un procesador que tiene que consumo verdad de entrada de 130 watts verdad haciendo una utilizando este un pedazo de termal pad verdad colocarlo como una sustituto de la pasta térmica verdad y realizaron una prueba de rendimiento de estrés para verificar cuál era la temperatura que arrojar también menciona que esta prueba fue basada en un ambiente de una temperatura de 26 grados porque ya les menciona la temperatura y la temperatura ambiente yo siempre he tenido la idea y esto es una opinión personal que para realizar una prueba de de lo que es estrés y verificar temperaturas debemos de saber siempre la temperatura ambiente en que estamos ya que si nosotros tenemos una temperatura ambiente demasiado alta demasiado alta y nosotros realizamos una prueba tanto con este termal pad o con la mejor pasta térmica que podamos tener y todo lo y todo lo contrario y cualquier refrigeración que tengamos el resultado siempre nos va a arrojar siempre un valor más alto ya que al tener el ambiente totalmente alto en temperatura los componentes tienden a absorber ese 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 calor directamente entonces la temperatura a pesar de que el disipador el cooler water cooling haga el esfuerzo directamente en disipar ese calor siempre vamos a tener un margen puedo llegar a decir de unos 5 grados de más o de menos en el caso si la temperatura es bastante baja eso es algo que deben de tomar en cuenta ya que muchas veces en lo personal me puedo decir mi opinión personal yo veo reviews de otras personas o unboxing o pruebas y me doy cuenta que están en un país donde la temperatura ambiente es bastante baja o por decirse los 20 grados en casi todo el año y yo en mi país tengo una temperatura arriba de 35 grados no puedo caer en decir de que me va a disipar el mismo calor este producto en una temperatura que es menor en ambiente o tengo aire acondicionado en mi cuarto entonces ese detalle debemos de tener en cuanto por eso ya le hace énfasis que donde probaron este termal pad que es el extreme fue a una temperatura de 26 grados para obtener un resultado a comparativa en la que tenemos aquí que es de una conductividad térmica de 6 comparativa al doble que es de 12 es de 68.9 a 70.6 hay algo contradictorio en esto porque si ustedes se fijan en el gráfico no sé si lo van a poder apreciar y me disculpan por ello el más grande que pueden apreciar aquí es de 70.6 estamos hablando que la conductividad térmica de ese termal pad era de 6 en comparación a la extreme que es de 12 y es nada menos y nada más que sólo aproximadamente 2 grados es algo que deben de tomar en cuenta no quiere decir que esto hace magia ni que van a tener temperaturas demasiado bajas eso es lo que tienen que tener en cuenta también eso es en el caso de la cp o gp no les habría decir si ese o gp extreme verdad del termal pad ahora vamos en detalle con lo que es la última y que ya si las dimensiones del de lo que es el termal paso un poquito más grande ya viene más por decírselo así tenemos las características que tenemos una densidad de gramos de sobre sobre metros cúbicos de 3.2 el manejo anda de entre 60 y 70 verdad y el tamaño es más grande como les mencioné de 90 por 50 y tiene una conductividad térmica de 15 aquí hicieron el mismo procedimiento utilizaron un cpu en este caso en este ultimate utilizaron el phantom black que es un disipador de 6 hit pine de doble ventilador con un procesador que también posee una un tdp de 130 igual también se utilizó verdad lo que es el pedazo de termal pad con un ambiente también de 26 grados en este caso la comparativa fue con otros termal para tanto con un termal pad d de conductividad de 6 otro con conductividad de 11 y el resultado que se obtuvo en esa prueba de estrés que no sé si la pueden igual visualizar acá el resultado que se obtuvo este último me fue de 61.3 en temperatura el de 11 arrojó 68.9 y el de 6 arrojó una temperatura de 79.4 aquí estamos hablando de que el rendimiento es más óptimo este de 15 de conductividad que inclusive lo que es el extreme que posee sólo 12 aquí el margen es un poquito más alto verdad y estamos hablando que el disipador es un poquito mejor a comparativa del que utilizaron en esta para miguel y debió haber utilizado un solo cooler para tener una una idea más clara del rendimiento en estos en estos termal posiblemente haya o haya mejor dicho perdón en eso una diferencia si utilizamos un solo cooler verdad pero sin duda considero que el rendimiento es bastante bueno habría que probarlo tanto en lo que son el cooler o utilizarlo en una tarjeta gráfica que es como me gustaría utilizarlo pero vamos a hacer las pruebas directamente a lo que son cooler esto no quiere decir que sea un sustituto de la pasta térmica no quiero que alguien vaya a decir de que en un canal se dijo que los termos para no se pueden utilizar pero no los recomiendo inclusive hay una marca que lanzó un termo al par de grafito y no sé qué más y es una buena opción pero en lo personal yo no lo utilizaría y sino que lo utilizaría como mencioné en los brm de la tarjeta madre o lo utilizaría directamente en los pads para utilizarlos en tarjetas gráficas bueno amigos esto ha sido este breve unboxing es un poco explicativo directamente de estos pad de la marca jelly que son bastante bastante interesantes ya tengo ansiada un poquito de poderlos probar y traerles un poquito los resultados que eso sí lo voy a tratar de traer en otro vídeo cualquier consulta sobre este producto o cualquier otra consulta sobre hardware otros componentes ustedes pueden dejarlo con gusto y nos vamos a ver en el próximo vídeo